Si su hijo pasa largas horas conectado a la computadora, si no quiere salir a jugar o rechaza a sus compañeros de clases porque prefiere seguir con sus videojuegos, entonces usted puede estar frente a un pequeño que empieza a desarrollar ludopatía. Mi hijo pasa 3, 4, 5 horas en el celular, no come, no duerme, no duerme o se levanta muy temprano o se acuesta muy tarde. Si no quiere salir a jugar, la mamá tiene que estar alerta, los papás tienen que estar alerta, en alerta, porque se acostumbran a los juegos. Aunque muchos padres no lo sepan, la ludopatía puede presentarse también en niños, tanto como la depresión y otros desórdenes de la personalidad. Por eso es muy importante que observe detenidamente el comportamiento de sus hijos. En la casa estamos nosotros trabajando también el problema del tiempo con los niños, no le cuidamos mucho tiempo a los niños, pero empezó a descubrir la tablet. Y bueno, este año que ha pasado tenemos mucho control con la tablet, pero cada vez que coge la tablet es un momento difícil de desprenderlo, se molesta. La psicóloga y terapeuta Mariela Huertas tiene mucha experiencia evaluando a niños con todo tipo de problemas de conducta y enfrenta en sus talleres el problema del bullying, que hoy en día se ha convertido casi en una epidemia. Cuando un niño no quiere ir al colegio es una alerta, en realidad. Cuando tienes dolores de estómago o dolores de cabeza y no quieren ir, o de repente juegan solos, están ensimismados en su propio juego electrónico de repente y ya no comparten con otros niños. Y no conversan en la casa. Si un niño es agredido en la escuela, muy probablemente busca esconderse en casa, sumergirse en juegos que lo alejen de la realidad. Y eso lo sabe muy bien esta madre de familia, quien trajo a su hijo a los talleres del Centro Psicológico CER y logró salvarlo de ser un niño ludópata. Ingresar en otro mundo, que no solo son las máquinas, la computadora, el Facebook, la tablet, la bendita tablet, pero le ha ayudado en el colegio a entender más a los niños también, aceptar a los otros como son y ver que no todos somos perfectos y él no es único ni él siempre tiene que ganar como en la maquinita. Recuerde que los videojuegos deben tener un horario, que su hijo debe respetar sus horas de comida y sueño y nunca dejarlas pasar por el juego. Es importante también que comparta con otros niños y que se involucren actividades que lo obliguen a salir y ejercitarse. Ya lo sabe, no descuide a sus pequeños y en estas vacaciones considere conseguir un taller de verano que refuerce sus habilidades o lo ayude a superar sus dificultades.